Bueno, la directiva sobre diligencia de vida de las empresas en materia de sostenibilidad representa uno de los avances más importantes en los últimos tiempos en el ámbito de empresas y derechos humanos. Es uno de los principales instrumentos regionales de ámbito general en el que se imponen obligaciones de diligencia de vida a las empresas, sobre todo empresas europeas, que el récord de impactos sobre derechos humanos y medio ambiente ha sido bastante considerable. Esta directiva implementa obligaciones de diligencia de vida, lo cual es un avance importante a nivel regional y también demuestra que es posible transponer esos instrumentos de soft law en sistemas normativos de carácter vinculante. La directiva es un avance en la prevención y mitigación de impactos negativos sobre los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales y también en mayor o en menor medida también representa un avance en la rendición de cuentas de las empresas en relación con los impactos negativos de las empresas sobre los derechos humanos.